Nos encontramos en la Escuela de Secundaria Técnica número 102, en un programa más de Soy Técnico y yo me encuentro con las chicas del laboratorio de… Tecnología Ok, bueno, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es Carla Hola, soy Karen, mucho gusto Hola, soy Ashandy, mucho gusto Ellos nos van a dar una presentación de su laboratorio, adelante chicas Bueno, como pueden observar, aquí estamos en nuestro laboratorio tecnológico estas son nuestras herramientas de trabajo con las que realizamos diversas actividades En este laboratorio, lo principal que se ve son los programas básicos como son Word, Tuxpain, Excel, entre otros PowerPoint son presentaciones mediante diapositivas En Word podemos hacer, ahorita lo que hemos hecho son tarjetas, carteles, como las tarjetas de 10 de mayo, 14 de febrero Entre otras, también lo mucho que me gustó fue de Tuxpain, que es más avanzado que PAN En Mecané se utiliza la mecanografía en donde podemos saber escribir En el caso de Excel se pueden elaborar diferentes gráficas, agendas, horarios y trabajos matemáticos sencillos También hemos visto lo que son las fases del proyecto técnico, las cuales son Identificación de problema, análisis y búsqueda de la información Representación gráfica, planeación y ejecución Evaluación y comunicación, para obtener los resultados obtenidos También hemos visto en lo teórico lo que es técnica y tecnología Tecnología son los avances que se han obtenido con el paso del tiempo Pero estos también tienen ventajas y desventajas Sus ventajas es que los podemos comunicar más rápido por el Wi-Fi Sus ventajas es que podamos dañar a la vista, tener mucha obesidad, tener mucho sobrepeso, entre otras o malas posturas Y por último realizamos lo que fue nuestro proyecto del año, que fue un blog Ok chicas, muchas gracias por estar con nosotros Y al finalizar, pueden mandar sus saludos a quien ustedes quieran Saludos a mis papás Adiós Adiós Hola, muy buenas tardes amigos de DGSTV Bueno, seguimos en el programa de Soy Técnico Pero bueno, ahora nos encontramos en el laboratorio de... ¿Chicas? De preparación, conservación e industrialización de alimentos Ok, bueno, antes, bueno, ya sabemos en qué laboratorio estás, pero... Estamos, perdón, pero ahora vamos a presentar a las alumnas que nos acompañan el día de hoy Estamos con la alumna Lisette Ok, micrófono Yo soy Liliana, yo soy Liliana, aquí estamos en la bodega de los medios técnicos para la preparación de las prácticas, lo que necesitamos para elaborarla Ok, bueno, que encontramos lo que son sartenes Cuchillos, cuchillos, cucharas, palas, ollas, etc. Ok, bueno, estos son los material que utilizan para poder realizar lo que son sus prácticas, ¿no? Sí Bueno, vamos a ir a la parte de... salimos caminando, por favor A ver, bueno, ahora nos encontramos en la parte del laboratorio Sí, bueno, para iniciar tenemos los que son los estantes donde colocamos lo que son nuestras mochilas y todo lo que vamos a ocupar Como pueden ver, tenemos las líneas que son de precaución, cada quien tiene su espacio para no chocar con personas y así Con la primera tarja, de ahí contamos con seis, ahí realizamos lo que son las desinfectaciones y la limpieza de los insumos y medios técnicos Después de las tarjas encontramos los estufones, que ahí hacemos la cocción de un insumo para la preparación que requiere una práctica Cada estufón tiene una llave de seguridad del gas, eso cuenta para nuestra seguridad, para que no se borra el gas o se salga Todo el taller tiene la seguridad de las líneas amarillas, que están marcadas También contamos con las señales por si llega a suceder algún incidente, contamos con extintores por si llega a suceder alguna quemadura o algo así Y de este lado contamos con cuatro hornos, precisamente para hornear ya sea por ejemplo pizzas o panqués y entre otros Ok, bueno ahí abrimos lo que es la parte de los hornos, que bueno es donde preparan los alimentos que realizan aquí en este laboratorio Ok, ¿qué más podemos encontrar? De este lado, en esta esquina, se encuentra la válvula principal que da origen hacia los estufones para realizar nuestras prácticas Ok Aquí tenemos nuestros molinos para moler las carnes cuando necesitamos alguna práctica de carne Y aquí a continuación les enseñamos un extintor de emergencia por cualquier incendio Ok, chicas, ¿cuáles han sido las prácticas que han realizado en su laboratorio? Hemos hecho chiles, chipocles en adobo, panqués, pizza, paletas heladas, gomitas, también agua Ok, y en su caso, ¿cuáles han sido la preparación más complicada que han hecho en el laboratorio? ¿Qué se les ha complicado más? Pues sería lo que son los panqués y las pizzas porque tenemos que amasar la masa y tener fuerza para que tenga la consistencia Ok Y además lleva un proceso con más tiempo y entonces es un poco más dificultoso Ok, ¿y lo más fácil que hayan hecho? Pues serían las paletas heladas de Jamaica porque es fácil Ok, es lo más fácil Bueno, ¿y ustedes qué les parece su laboratorio? ¿Les gusta? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué escogieron este laboratorio? Bueno, principalmente porque te enseña a hacer cosas y es muy bueno No solamente te enseña eso, te enseña la parte teórica y prueba escrita Te enseña lo que es la rama de técnica y tecnología, innovaciones También esto lo podemos desarrollar, transmitir a las demás personas para que lo puedan elaborar No solo nosotros, sino también las demás Y pues además los alimentos que hacemos aquí salen muy ricos Y pues sí está padre este taller Ok, me imagino que bueno, en primer año hicieron algún proyecto final O alguna preparación final a lo largo del todo el transcurso del año ¿Cuál ha sido la preparación que realizaron, por ejemplo, en primer año? En primer año hicimos que fue el escabeche, ¿no? Ok, el escabeche Ok, ¿en segundo año? Fue lo de la pizza, que la pusimos en práctica Esa sí ¿Y qué tal les quedó? Pues nos quedó bien, le faltó un poco de cocción, pero por el tiempo Ajá Pero sí quedó bien Ok, y ahorita ya están en tercer año Sí Ok, ¿qué es el proyecto a realizar para fin de curso? Hacer una innovación en un producto Que es modificar los insumos o el procedimiento de la práctica Ok Así mismo que sea sustentable Sustentable se refiere a que son los productos que deben de mejorarse para después de tiempo usarlos en el futuro Ok, bueno chicas, y ustedes en su casa, ¿qué tal son en la cocina? A ver, cuéntenos Yo, bien ¿Eres buena? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta Ok, ¿por qué lado? Sí, me gusta cocinar, pero soy un poco de riego, cualquier cosa en la mesa o así, pero sí me gusta Ok, haces un poco de tiradero, pero las cosas te quedan con un buen sabor Ajá Ok, bueno chicas, este fue el laboratorio de PICA, que bueno, aquí es la reparación y conservación de alimentos Pero bueno, antes de poder despedirnos de este programa, quisiera que ustedes enviaran un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la cámara Así que por favor, comenzamos Ah, bueno, un saludo para mi familia, que me está viendo, supongo Y para todos mis compañeros de Tercero K, del turno a Vespertina Bueno, yo por igual le mando un saludo a mi familia y a mis amigos, que si nos ven, pues un saludo al grupo Tercero K Bueno, ya las escucharon, un saludo al Tercero K Y bueno, no se despeguen de la programación de EGSTB, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Escuelas secundarias técnicas, por la superación de México, México, México!